¿Qué son los psicólogos y los psicólogos que tienen un impacto importante sobre la salud mental? Adicionalmente existen varios hábitos relativamente sencillos que los psicólogos hemos estado estudiando desde hace varias décadas y sabemos que tienen un impacto importante sobre nuestra salud mental. Y quiero hablar de algunos de estas técnicas o de estos hábitos que podemos poner en práctica, especialmente en un periodo como el que estamos viviendo. Me gustaría empezar hablando del tema de la gratitud. Se ha visto distintos estudios apuntan a que expresar gratitud es una condición esencial para mantener buenos niveles de bienestar subjetivo y de bienestar emocional. Las personas que experimentan y expresan más gratitud son personas que también reportan ser más felices, estar más satisfechas con su vida y que en muchos sentidos tienen mejores indicadores de salud física y de salud psicológica. Estamos en un gran momento para poner en práctica varios ejercicios que nos permiten experimentar o cultivar de alguna manera la práctica de la gratitud. Hay especialmente uno que creo que es ideal para este tipo de situaciones que le llaman el diario de gratitud y en este ejercicio es muy sencillo. Básicamente en lo que consiste es que las personas van escribiendo en un diario tres o cuatro cosas por las que están agradecidas en su vida. Y creo que en un momento como el que estamos viviendo, donde muchas cosas que antes dábamos por sentado, hay cosas que hasta antes nos podríamos quejar como el tráfico que había en la mañana. Bueno, pues ahora estoy seguro que muchas y muchos de nosotros estamos extrañando hasta estas cosas como el tráfico. Entonces, tratar de aprovechar estos momentos para dar gracias por muchas de estas cosas que tenemos en nuestras vidas. Creo que pese a todo lo negativo de la situación, comparado con otras épocas de la historia, la manera en que estamos pudiendo vivir esta pandemia es completamente distinta. Lo podemos estar haciendo mucha gente desde nuestras casas con acceso a internet, con acceso a medios de entretenimiento, a libros, a formas de comunicación con otras personas. Y no hay que pasar esto por alto y no hay que darlo por sentado. Entonces, creo que es un gran momento para que nos pongamos a reflexionar sobre todas las cosas buenas que hay en nuestra vida. Y este ejercicio del diario de gratitud puede servir para esto. Es importante que se haga, que no se haga diario, porque si se hace todos los días comienza a volverse una especie como de práctica automática, muy rutinaria. Pero puedes hacerlo de forma intermitente, a lo mejor dos o tres veces por semana, alternándolo en distintos días. Un poco cuando te nazca, tratar de sacar este diario y escribir estas tres o cuatro cosas por las que estás agradecido o agradecida. Parece algo muy sencillo, pero la eficacia de este tipo de intervenciones está completamente demostrada por decenas, si no es que cientos de estudios ya.